17 Teacher Tell me Ya casi es el cumpleaños de mi hermano ¿De tu hermano, Pamelita? Sí, P Muy bien, ¿me guardas pastel? Y el mío Uy, hoy vamos a comer pastel, ¿cierto? Sí Pamela está hoy creída porque va a comer pastel Sí, ya comí muchas veces pastel, Teacher Sí Wow, y no nos invita Finished So, I think you, all of you have your The date Finished So, let's continue As I was saying, today we are going to read a short story But first, you are going to copy one vocabulary that I have here So, here we have a vocabulary So, I need you to copy I'm going to give you just one minute for you to copy When you finish, just do this Cuando terminen, solo hagan esto I just finish Let me a moment One minute, one minute for you to copy Come on, let's do it Come on, Katherine, Katherine Finish Thank you Hello, Farid Do you want to say something? Farid Yes, Alex Hello, Alex No, Miss Es que no me había dado cuenta Farid Farid and Brian Ruiz Please Can you open your camera? I want to see your beautiful faces Please Open your camera Thank you, Brian And Farid I want to see your face Very good, Farid Eli, are you there? Hello, Eli Very good 30 seconds, guys Finish Thank you Finish 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 So we have Okay, Alex Le voy a dar 10 segundos a Alex Let's count Finish Contemos juntos One Two Three Four Five Five Seven And Eight Five And Ten Time's over Alex Alex Me avisas cuando termine, ¿sí? Bueno, Miss Ya casi termine Finish, Miss Thank you Miss, yo estoy comiendo mango Ah, sí Pueden tomar agüita No se preocupen Sí Yo también Tengo mi agua acá Yo quisiera mango Thank you so much Yummy Yummy Excelente So let's continue As you can see here We have eight words We have decorated Bubbles Tinsel Light Fairy Carle Leaf And Crackles So I'm going to Listen to me I'm going to make groups Here in Zoom And you are going to Grow Work as a group Voy a hacer unos pequeñitos grupos Aquí en Zoom Yo creo que con ustedes No he trabajado eso Pero vamos a probar Como nos sale hoy Voy a hacer unos grupos pequeños Les va a salir un cuadrito Aquí ahorita En donde les va a decir Eh Ale te está invitando A que te unas a un grupo Sí Puedo estar con Emma ¿Y qué van a hacer? Les voy a dar dos minutos Para que busquen las palabras En el diccionario So please Let's stand up Run And let's find Your dictionary Miss, pero hay que escribir Lo que significan Sí Vas a escribir lo que significa Entonces busquen su diccionario Ahorita si tienen ahí Les doy 30 segundos Vayan a buscar su diccionario Si no tienen Pues los demás Tienen de pronto Entonces les pueden ayudar Miss, tengo que ponerle en español Sí, mi amor Y cuando regresen Les voy a leer la historia Porque hoy tenemos Les voy a leer una historia Y estas palabras Nos van a servir Para que podamos entender La historia ¿De acuerdo? Les puse en grupos De Algunos van de cuatro Otros de tres Entonces Miss, podemos escribir Lo que significan En español Sí, sí Para eso Nos va a servir El diccionario Bueno Miss, gracias Bueno Miss, gracias Los puse en grupos Entonces se van a ayudar Entre todos ¿Sí? Entre todos Uno Miss, pero a mí no me tiró Lo que usted dijo Ahorita Ahorita se va a tirar la opción Bueno A la cuenta de tres Les voy a Van a iniciar los grupos Se meten al cuadrito Y van a estar solitos Y yo voy a ir revisando Que estén trabajando Solo tienen dos minutos ¿De acuerdo? Sí, solo el grupo Va a escuchar Lo que hablamos Sí, solo el grupo Voy a ver Cómo nos funciona hoy Si nos funciona muy bien Vamos a trabajar En grupitos más adelante Así Comparten más ¿De acuerdo? So good bye Miss, a mí no me sale Miss me podría Ah, creo que ya me mandó Ya, ya, ya Ingresen López, Randy Tienes que entrar Fernando también Brian Ruiz también No has entrado David Alejandro también Eli también Isa Ramírez Acaba de entrar Estamos trabajando En unos grupitos ¿Sí me escuchas? ¿Cierto? Isa ¿Sí me escuchas? Isa Isabela Estás aquí Pero no te puedo ver Bueno, Isabela No te veo Josué Oliva Si estás aquí Gracias, Isa Gracias Te voy a mandar un grupito Te va a aparecer un cuadrito E ingresa ¿Sí? Me dice si te aparece ¿Ya te apareció? ¿Sí? Ingresa Josué Oliva ¿Me escuchas? ¿Sí? Josué Quizás Oliva Te va a aparecer un cuadrito Y también ingresa ¿Sí? Muy bien Me equivoqué ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien? Bien Excelente Y repártanse las palabras Tienen que terminar ¿Listo? Bye 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van chicos? ¿Están trabajando juntos? Brianna, Anita En Brian Anita Anita Anita, what are you doing? Tienen que trabajar juntos ¿Cómo van chicos? ¿Cómo van? Hola ¿Cómo van? Hola ¿Se están ayudando? ¿Se están ayudando? ¿Sí? Sí ¿Cuál era la cuarta palabra? Denle copia chicos David o Allison De la cuarta Yo no tengo la cuarta Uy No copia Ni la tercera Ni la quinta Ni la quinta Aquí Si no pueden Aquí escriban en el chat Para que vea Fabián Si la tiene Allison Tienen que ayudarse Tienen que ayudarse Como grupo ¿Sí? Me voy a ir a revisar Otros grupos ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van chicas? Chicos Chicas Chicas ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Se están ayudando? ¿Sí? Excelente Se pueden repartir las palabras Si las gustan entre todas Ya casi terminamos Así que Nos apuramos ¿Cómo van chicos? ¿Cómo van? Elie, Elizabeth, Naomi ¿Se están ayudando? Yo no veo que se estén hablando Tienen que ayudar Si Naomi tiene la primera Que se la pase a Elie Elie si tiene la otra Y entre todos se ayudan Igual que Isa Ayuden ¿Sí? Ya casi termino ¿Cómo van chicos? Hola, mi Bien Ya terminé Uy, excelente Pero se tienen que ayudar Ya le ayudé a todos Sí Excelente Muy bien Sí, yo no tengo diccionario Yo tampoco tenía Mi Por eso los puse en grupo Para que se ayuden Sí Ya terminé Ahorita termino la sala ¿Sí? ¿Cómo van Sarita? Hi To see you To see you Bien Ya le robé la palabra ¿Se están ayudando? ¿Se están ayudando? ¿Yes? Sí Sí Algunas no tienen diccionario No, pero ayúdense Ayúdense entre todos Ajá Principal Ya podemos regresar Ahorita les dice que se van a finalizar Y ustedes van a regresar Entonces nos salimos de la sala Sí, ahorita les sale la opción ya Bueno Hola Ya sanó Ya sanó Ya sanó Ya sanó Ahorita ya sanó Ya sanó Vamos a esperar a que se unan los demás Ya estamos todos Kathy es aquí López Randi es aquí Muy bien Excelente Ok Please Write in the chat Si les fue bien Good Escriban en el chat ¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Si terminaron Finish Escríbanme Finish Quiero ver quiénes trabajaron en grupo en verdad Solo 30 segundos One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Very good Brian Finish Very finish Excelente Abadío Fabián Finish Very good Hi Very good Excelente Isaac Finish Very good Anita Finish Good Excelente Very good Wow Si trabaja en equipo Eso está excelente Very good Kathy Lara No sé qué escribió Finish Majito Finish Excelente Wow Very good So now you are going to help me Let's complete together So please Give me the Mis ya terminé Excelente Very good Please Please I'm going to I need some volunteers El del grupo uno Ayúdeme Un integrante del grupo uno Ayúdeme con la primera Rapidísimo Decorado Very good Very good Group number two Volunteers Group number two Fabián ¿Y yo de qué grupo soy? Yo como que dije que éramos del cinco Sí De el grupo cinco De cinco Ok Fabián Give me the definition Ya que levantaste la mano Nosotros éramos el grupo siete ¿Verdad? Sí Sarita Yes Tipi siete A Sarita se le quedó Fabián The definition of Bubbles Chucherías Mis Ok Let's 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 write here Bubbles Yes Let me come up Mis ya se la dije Como estoy aprendiendo inglés Con el Duolingo Excelente Tinsel What is the meaning of tinsel? Mis yo no tengo Diccionario inglés ¿De qué grupo mix? Group number three Come on Let's do it No Fabián Estás hablando Pero no te escucho Oropel A ver Estas Le voy a decir Este tinsel Son aquellas cosas Que ponen en los arbolitos De navidad Las tiritas De Lo voy a escribir acá No sé cómo lo encontraron Dime Randy Oropel Si lo tienen Escriban Una cosa Mis ¿Qué grupo somos? Bueno ¿Qué grupo soy? Tienes el grupo Oropel Así se llama No me recuerdo Pero Oropel Vean Este La número tres Son aquellas cositas Que ponen En los arbolitos ¿Sí? ¿Paro Permis? Oropel Oropel Group number four Please Les voy a decir Quienes estaban En el grupo cuatro En el grupo cuatro Estaba Eli Naomi Loose Muy bien Very good Eh Fairy Naomi Loose Miss Fairy 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 O majito Fairy Naomi Fue quien Respondió Lo de las luces Miss Yo quiero decir La número siete Somos el número Número siete Pamela Sí, ya lo sé Clarita Si tienes Este El siguiente ¿Me lo puedes decir? Yo Miss Baby Es Ada Ada Very good Eh Caros Eh Ada lleva H Hi Come on Come on What is happening With me Ah ¿Cómo se es Que Ada? Primero va la H Después la A Y la T Y la A Carol Let's continue With this ¿Alguien tiene la definición De esta? De a seis ¿Me Yo Miss Yo Miss Dime Yo Miss Dime Randy 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 ¿Quién estaba hablando? Randy Randy Vian 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 Escribe en el chat Así todos lo miramos Así los que se atrasan Pero está en privado Ay ustedes Vamos a Vamos a arreglar el chat Es que Es que La Todas las clases de aquí Están en privado Excelente Vian Ahora ¿De qué creen Que va a tratar La historia Chicos? De una Ada De la Navidad De Navidad Ah Mi amigo ¿Quién Salir? No Pamela ¿Quién mide De fin Los bling Es salir La número siete La número siete La número siete El salir Pamela Yo no lo escucho Porque está hablando Al mismo tiempo Pamela Give me the definition Of bling Es salir Teacher ¿Cómo? No te escucho Si no escriben El chat Pamela Dijo que Era salir Ok Fabián Give me the definition Yo tengo una duda Dime ¿Mis Y los grupos Van a ser así Para siempre O van a variar? No Van a variar Siempre varia Ok El último Sarita Help me please Crackers Artesanos Y artesanas Artesanos ¿Eso te salió? Sí Mis Mis es galleta Son galletas Mis Vamos aquí También tengo mi diccionario Mis son galletas Sí Tienen varias definiciones De hecho Pero vamos a ver El que quede mejor Para nosotros Crackers Crackers Galletitas A mí me salió Artesanos Mis A mí me salió Galletas No porque la buscaron Diferente Crackers Vamos a copiar De una vez Aquí Así no A mí también Mis Así no Nos quedan Dudas Yes Todo lo tenemos Que detener Así Chicos ¿Listo? Sí Mis Excelente Mis la pantalla Es un tubo negra Está cargando Listo Muy bien Muy bien Entonces tenemos Decorate Tenemos Búblos Tinsel Light Bagary Carls Live En Crackers Muy bien Y si Alguien adivinó Hoy vamos a hablar Así se llama nuestra historia No van a copiar nada Van a escuchar Mi favorito Day Christmas ¿Cuál es la definición De Christmas? Navidad Muy bien Muy bien Sí tiene sentido Todas las palabras Que buscaron Pay atención Listen To me And pay attention It says Christmas Is on December 25 It's my Favorite Time Of year We decorate Our Christmas Tree With bubbles Tinsel And lights Then We put A star What is a star? Estrella Estrella Excellent We put a star On On Fairy On Top We put Our presents What is present? Present Present Presente Ajá O regalos Yes Excellent Under Under The tree Debajo del árbol We send Christmas Cars And sing Christmas Carols At school Or church Some people Go carol Singing And get Some money What is money? Dinero Dinero Very good Vean que cantan ellos We wish you a Merry Christmas You can sing in your In your house And here is the song We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¿Te la sabes? Children Wait For Santa Claus To bring them Presents Many Leave Food For him To eat What is the meaning of Eat? Comer Very good When he visits For Christmas dinner We eat turkey And then Christmas cake My favorite My favorite My favorite part Is pulling the crackers ¿Cuál es la parte favorita Del que está contando la historia? A ver Comer galletas Me Very good My favorite part Is Pulling the crackers The crackers Excellent So let's read again Voy a leerles la última vez Pero ahora me van a ayudar a ustedes Ok Vamos a empezar Con Fabián La primera Lidia Christmas Christmas is on December 25 It's my favorite time of year Excellent Let's continue with Sarita We decorate our Christmas tree with bubbles Excellent Excellent Let's continue with Alex Tinsen and life Tinsen and life Tinsen and life Tinsen and life Brianna 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 Yo me dices que estoy buscando Donde están Brianna Tienes que abrir la cámara Ok Pamelita ¿Dónde estamos? Then we put a star Después de light Pamela When we put a star Or fiery Under Under Put All Presence Presence Under the tree Under the tree Very good Thank you Let's continue with Eli Let's continue with Eli We send Christmas cards And sign Christmas carols And school Or church Some people Go carol Sing Ink And Get Some money Excellent Kimberly Kimberly No tengo a alguien Que se llame Kimberly Aquí Creo que se fue Miss Emma 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 You Please ¿De dónde Miss? Te toca la canción We Miss Un Am Christmas We Miss Espérenme Que no se oye Es que tengo que tener esta cosa aquí Porque como uso audífonos Aplazos por Emma Very good Emma I love you I love the song So Let's continue with Anita Bueno Miss Children Wait Wait For Santa Santa Claus To Bring Ten Presence Sigo Miss Excellent Let's continue Let's finish with La última persona Para terminar nuestra historia Majito Go ahead For Christmas dinner We eat Let's repeat For Christmas dinner We eat turkey Majito 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 Come on Majito Ok Majito Let's continue With Aquí tengo Del Pero no se Se me olvida tu nombre Nena Miss Kimberly 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 You continue Please For Christmas dinner You have to read For Christmas dinner We eat Two queens Van Shed So It says My favorite part Is pulling the cracks Excellent So We have The last activity And it says Draw your best part Of the story So I want you to Draw something Special That you Liked About the story Van a dibujar La parte que les gustó De la historia You remember That we are Talking about My favorite day Christmas So Pueden escribir El título Y si como así Que dibujamos Nuestra parte favorita De la historia Por ejemplo Lo que Aquí está diciendo Aquí La persona que está contando We decorate Que ellos decoran Con árbol Con todos los adornos O que cantan Entonces Ya no entendí Mis Entonces tengo que copiar La parte que más me gustó Del cuento A ver No vas a copiar Sino que vas a ¿Qué ponemos de título? Solo un dibujo Aquí está el título My favorite day Christmas Yes Isa Me puedes escribir Isa Si no te Tal vez no te voy a escuchar bien Mis Es que a Isa No se le escucha el audio Mis Es que a Isa Le va a escribir Por el chat Si ella me escribe Por el chat Aquí yo le voy a leer El mensaje Yes Isa You can roll Two Two pictures Si les gustó todo Pues haga un dibujo general So You have Four minutes For you to finish And I'm going to end This meeting So please Hurry up Use your crayons Your pencils The material you need And if you have questions Of course I will help you I will help you Por ejemplo Me gusta la parte De la canción Yes Pero como la dibujo Algo que nos repete Haces a niños cantando Yeah Very good Allison I want to see your face Miss lo dibujamos ahorita Yes You have four minutes Tienen cuatro minutitos Porque ya va a terminar Tienen que terminar Porque no quiero que lleven tarea Termine Dibujos bonitos Así como Los que ustedes hacen Miss yo no sé dibujar Come on Emma Bien Yo recuerdo que tú dibujabas muy bonito Miss era Fabián Ah Fabián No todo Yo sé que todo fue Miss Aquí está mi dibujo Te dibujo feo Horrible David Quiero ver cómo vas David Enséñame tu cuaderno Quiero ver cómo vas David Miss Catilara está de reversa Ok David David No has empezado Tienes que apurarte Porque ya casi termino Katy Muéstrame tu cuaderno Quiero ver cómo vas Sí Miss Miss Yo lo he estado haciendo así Pero solo me falta pintar Excelente Vamos a ver quién más Rebequita Muéstrame tu cuaderno Quiero ver cómo vas Aquí está Miss Excelente Estoy empezando a hacer el árbol Excelente París Muéstrame tu cuaderno Quiero ver cómo vas Muy bien París Daira Can I see your notebook Please Show me your notebook Show me your notebook I want to see your faces Please open your camera I want to check that you are working So please It's necessary for you to have Mi, yo creo que estoy aprendiendo por gusto en el Duolingo Why Por Leo ¿Por qué Miss? ¿Por qué? Dime a ver Porque la mayoría Y además Cuando tú ya tengas Diez coronas Te deja leer cuentos En inglés Uy, me van a ganar Y yo en tres días Completé las cinco lecciones Wow Congratulations Emma Very good Teacher Yo aprendo ruso No sé para qué Pero aprendo el ruso por algo Wow David, ahora sí Quiero ver cómo vas Ya solo me falta dibujar Excellent David Well Time's over Time's over Pay attention When you finish You are going to send me a picture About your drawing About your beautiful drawing Cuando terminen Se supone que ya terminaron Porque yo les di cuatro minutos ¿Sí? Me mandan fotita Bien pintadito Bien bonito Y vamos a dar otra leída A la siguiente clase Porque me gusta esta historia Es bastante cortita Y es muy fácil So please It's time to say goodbye Time's over We're going to say goodbye Open your microphone And say goodbye Bye Goodbye Bye Goodbye Charita Bye Goodbye 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 Have a nice day Bye Bye